Todo bien, tranquilo, y esperando que participe mucho la gente, que se reitere eso, cada vez que se vota me parece que es un paso hacia adelante, que es lo más significativo que hay, y por otro lado que al país le vaya mejor también, en términos de institucionalidad, en términos de controles, eso peso el poder, y que Córdoba, yo sueño con que Córdoba pueda contagiar y liderar un nuevo diálogo federal en la Argentina, distinto. En relación a las primarias, ¿cree que va a haber algún cambio? Siempre, bueno, por respeto a la gente, yo pienso que siempre. Además todos los partidos este tiempo, por la característica particular de la primaria, después han tratado de modificar el resultado para mejor, algunos pensando que a lo mejor pueden forzar la segunda vuelta, o que se puede ganar, bueno, lo natural en esto. Pero como todas las elecciones son distintas, la gente nos está acostumbrando a dar sorpresas a veces en tramos, cortes de boletas, me parece que eso le ha agregado un nuevo condimento, y creo que es positivo también. ¿Cómo se ven, doctor, para el día de hoy, digo, los votos radicales que consiguió Mestre aquí en Córdoba, los puede conseguir radicalismo a nivel nacional también? Son elecciones distintas, cada elección, la municipal, la provincial, la de presidente, primaria, creo que no se puede comparar, obviamente que siempre se tiende a buscar que las cosas sean mejor, pero son características muy distintas. ¿Negri cree en el crecimiento del radicalismo a nivel nacional usted? Yo siempre creo, trabajo para eso, además, a veces con más suerte, a veces con menos suerte, pero que sí, creo que sigue siendo la fuerza institucional que tiene más de 40 legisladores nacionales y parlamentariamente la principal fuerza de oposición en la Argentina. ¿Negri cree a los que expresan que es una elección con final cantado? No, porque la primaria, todos ustedes saben, era la primera elección, al no haber internas de presidentes, que fue el propósito inicial de la ley, eso era como un huevo frito sin sal, en realidad. Entonces, la gente lo ha tomado como si fuese una elección general, y en realidad, miren, no solo no lo es, que se pueden modificar los resultados, pero además de eso, ahí hubo internas en muchas provincias por los legisladores nacionales, y ahora hay que votarlos en serio para ir al Congreso, no, y el lugar que ocupen. ¿Vamos a ver los resultados de la Casa Radical? Sí, por supuesto, como siempre, recorrer mi casa primero. ¿Cree que un corte de boleta puede beneficiar a usted con respecto al candidato presidencial del radicalismo? No, yo no pienso en el trabajo para eso. No, pero la alianza que hizo con Narváez, me parece que lo perjudicó bastante. No, pues es un tema absolutamente provincial, es como pensar que a la presidenta la perjudicó la alianza con Menem, qué sé yo, son cosas muy particulares. Parece que no, que no la había perjudicado. ¿Qué expectativa de elección tiene para Alfonsín y para usted? Que mejoren, obviamente, todo el mundo trabaja para mejorar, ¿no? Y yo aspiro a que, repito una cosa, digo por mi experiencia, por lo que conozco, es que Córdoba haga un aporte positivo abriendo un nuevo diálogo federal en el país, donde no desaparezca el federalismo, donde se distribuyan los recursos distintos. Eso es un país serio. Y para mí, porque yo creo que el Parlamento, miren, el Parlamento es diálogo, es consenso, es discusión y es debate, y es control. Y creo que eso lo fortalece la democracia y además le ayuda al que gobierne de cualquier color a que cometa menos errores. Si eso no existe, lo más seguro es que se reiteren los errores. ¿Se conforme con la campaña? Sí, bueno, una campaña, usted sabe, muy corta. Nosotros nos tomó mucho lo de la capital, que era prácticamente una elección provincial por la difusión de los medios y todo. Pero bueno, yo recorro la provincia con campaña o sin campaña siempre y hablo mucho con la gente.